¿Hay un límite de veces para donar óvulos? Lo cierto es que no hay un límite de veces para donar óvulos y por tanto una mujer podría donar óvulos tantas veces como quiera. Sin embargo, sí que existe un límite en España de hasta seis nacidos vivos de una misma donante, entre los que se incluyen sus hijos propios. ¡Suscríbete al canal!